Noveno Piso Esto es Noveno Piso, el primer programa de comedia e improvisación de La Vía Láctea. Nuestros jugadores van a crear historias, personajes, situaciones completamente basadas en las sugerencias de nuestra audiencia y nada de lo que van a ver fue planeado. Pero antes, vamos a llamar a nuestro equipo... Desde su izquierda, Leidy, Sari, Flavia, Ana, Guampi y el Magistral Asia. Yo soy César Regonsurreta y esto es Noveno Piso. Para nuestro primer juego llamamos a Ana y a Flavia al escenario. No lo sabía. E Isher y Juanpi como ayudantes. Este juego se llama Alfabeto. ¿Cómo funciona? Nuestras jugadoras van a crear una conversación en la cual cada vez que empiecen a hablar van a tener que empezar utilizando la próxima palabra del abecedario. Bien, pero antes de comenzar necesito una sugerencia de nuestra audiencia. ¿Cuál es su canción favorita? Tres agujas. ¡La mano del lío! Escuché tres agujas. Tres agujas. Esto es... Tres agujas. Esto es... Alfabeto. Tres agujas. 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 ¿Querés ser un sapo toda pegajosa y...? Hay algunas cosas que quizás no sepas de mí. Imaginaba algo, pero quería que me lo digas vos primero. Juntas podríamos idear una cuestión ligada a los sapos, podríamos amaestrarlos. ¡Cacaroto! ¡No sabía que eras un sapo amaestrador de sapos! La verdad, sí, yo los amaestro y me gusta tener un circo de sapos. Me gustaría que me enseñes a hacer un sapo. Nada que ver, pero ya que vamos a hacer esto, también podríamos coserles polleritas. Ñaña, amo tu idea. ¡Qué dulce! Partamos del principio. ¿Le quitamos las patas al sapo para hacer un vestido o no? Quedaría bien si lo dejáramos con sus piernas. ¿Resucitaría después? Sobre todo eso, si resucitan y tienen que hacer flexiones, estaría bien eso porque es un circo de sapos, tienen que saltar. Tomaremos tus poderes y podremos convertirnos en sapos. Una unión de sapos. Una unión de sapos en un circo. Me gusta. Victoriosos, dominantes. Derrocarían cualquier país, cualquier gobierno, cualquier golosinería. ¡Wow! X-Men, eso es lo que realmente me gusta. Y sí, la verdad es que me agrada el soñar de los X-Men, de ir experimentando con sapos y ser sapos. ¡Zapapiemos! ¡Ostín! 500 puntos por los X-Men. La referencia siempre se aprecia. Para nuestro próximo juego llamamos a Sari, Eiger y Juampi. Este juego se llama Totems. ¿Cómo funciona esto? A cada uno de nuestros jugadores. Sarino, Lady. Lady, Juampi y Eiger. Para este juego vamos a darles una cualidad animal a cada uno de nuestros jugadores y van a tener que integrarla a sus personajes. Por ejemplo, a Lady, cuando lo ven a ella, ¿qué animal se les viene a la mente? Mariposa, escuché. Mariposa, fueron generosos esta vez. A Aiger en el medio, que cuando lo ven, ¿qué animal se les viene a la cabeza? ¡Dinosaurio! Escuché dinosaurio. Bien. Y Juampi, ¿qué animal le podemos dar a él? ¡Qué dulce! ¡Perezoso! El público habló perezoso. Bien. Bien. Dentro de todo. Ok. Pero antes de comenzar, necesito otra sugerencia de nuestra audiencia. ¿Qué fue lo primero que vieron cuando se despertaron esta mañana? ¿Celular? ¿Celular? Almohada. Celular, almohada. Muy común. ¡La hora! ¡La hora! ¡La hora! ¡La hora! Su sugerencia es... ¡La hora! Esto es... ¡Tótems! ¡La hora! ¿Qué está ocurriendo acá? Es la hora de salir. ¿Estás listo? Siempre estoy listo. Donde quieras. ¡Vamos! Vamos. Vamos. Vamos a descubrir... El bello campo que nos está esperando, donde tanto me gusta estar. Bueno, mientras no caigan meteoritos en ese campo, está todo bien. Genial. Bienvenidos al campo. La gente del campo es... un poquito más lenta que nosotros. Muchas gracias. Pasen y vean esta hermosa plantación. ¡Qué hermosa! Estaría toda la vida aquí. Me parece que esa plantación... ¿De qué es? ¡Correcto! Es lo que creo que es. Es... Espinacas. ¡Jajaja! 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 Tres mil puntos por la plantación de... Espinacas. Bien. Mucho hierro Sobre todo Sobre todo Para nuestro próximo juego Este juego se llama Parado, sentado, inclinado Llamamos a Juanpi, Sari y Ayer ¿Cómo funciona este juego? Siempre uno de ellos Tiene que estar sentado Uno de ellos siempre tiene que estar inclinado Y el otro tiene que estar parado Si ustedes ven que uno no está parado Y uno no está sentado y otro no está inclinado Los vamos a buchear Así Pero como ahora Uno está parado, uno está sentado y uno está inclinado Estamos bien Antes de comenzar les necesito una sugerencia ¿Cuál fue el peor regalo Que recibieron en su vida? Unas medias usadas Dios te bendiga amiga Su sugerencia Y no se olviden de Proyectar Es Medias usadas Bien Llega la navidad Y como siempre te tenemos que preguntar ¿Qué es lo que querés este año? Unos calcetines bien, pero bien, pero bien largos Acá traigo unas Unas medias que encontré por ahí ¿Puedo decir que le van a andar? Eh, es lo que hay Pero papi, esto es de recién nacido Mirá, me duele el giatio Por favor, déjeme un poco Sí Pero esto yo no lo quiero Mirá Escuchame una cosa, mocosas agradecidas ¿Cómo le vas a negar el regalo al pobre viejo? Que te lo traigo con tanto cariño Fascinación Pero mirá lo que ¿A vos te gustaría ponerte una media de 2 centímetros? Le voy a pedir al público que tenga un poco de paciencia también ¿Cómo dijiste? Que si te gustaría ponerte una media de 2 centímetros Y la verdad que no, no me gustaría ¿Sabés qué, Javier? Estoy harta de vos ¿Qué culpa tengo yo que te hayan regalado medias usadas? ¿Tenés la culpa? ¿Acaso yo tengo la culpa? A ver, me están desperdiciando esa majestuosidad que le acabo de dar Porque no es que fui y encontré cualquiera Te juro que te voy a regalar un huevo frito para Año Nuevo Un huevo frito A mí me encanta el huevo frito Ese sería mi sueño ¿De dónde sacaste estas medias ahora que lo pienso? Las hice yo Con razón Con razón Qué hermoso gesto Qué gente impaciente La próxima tráeme un unicornio Bueno, cuando aprenda a ser un unicornio Lo voy a traer Mientras tanto, conformate con las medias, ¿sabés? Pendeja La vamos a devolver al orfanato esta chica Nos tomamos una pausa y volvemos enseguida con más Noveno Piso Volvemos con más Noveno Piso Nuestro próximo juego se llama Muerte en Cadena Vamos a llamar a Lady, Flavia, Ana y Sari ¿Cómo funciona este juego? Hubo un homicidio en este escenario Y vamos a pedir a nuestras tres principales sospechosas Que dejen el edificio, el lugar, la habitación Chao Sin tropezarse de ser posible Bien, antes de comenzar necesitamos tres sugerencias de nuestra audiencia Primero, ¿cuál sería una profesión que uno normalmente no asociaría con un asesinato? ¿Cuál sería una locación? ¿Un lugar donde uno no esperaría encontrar un cadáver? ¡El círculo! ¡El círculo! ¡El círculo! ¡El círculo! ¡El círculo! ¡El círculo! ¡Cine! 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 Bien, y por último, ¿cuál sería un arma homicida...? ¡Extraña! ¡Extraña! ¡Pero entonces no! ¡Cuchara! ¡Cuchara explosiva! ¡Cuchara! 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 ¡Bien! ¡Cuchara! ¡Vamos a repasar! ¿Profesión? ¡Cura! ¡Cura! ¡Bien! ¿Lugar? ¡Un cine! ¡Arma homicida! ¡Una cuchara! ¡Una cuchara! ¡Una cuchara! ¡Bien! Vamos a llamar a Ana ¡D organisations! ¡Cusda! ¡Heremos una opinión! ¡Jo perfecta! ¡Traja! ¡Du a la misma combinación! ¡Papo, Bad comida! ¡Júper! ¡Papo! ¡Abupo, Bad! ¡Papo, Bad Втор opo! ¡Papo, Bad! ¡Papo, Bad! ¡Ya,슬a! ¡Boba... ¡Pobada! ¡Papo, Bad PA! Dadas, o, Dada. Dada y. Dada? Dada. Dada y. ¡Mmm! Nada. Nada. Bien. Ahora vamos a llamar a Sari. ¡Mmm! ¡Dada! Y por último vamos a llamar a Flavia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no. Bien, les vamos a pedir a las fallecidas que resuciten. Bien, Flavia, ¿cuál es la profesión del asesino? Aparentemente algo religioso, parece que estaba como un cura, algo así. ¿Un cura? Un cura. ¿Un cura? Un cura. ¿Un cura? Bien. ¿En qué lugar se cometió la atrocidad? En el lugar donde se come maní. ¿Es llamado? No sé, un bar de manís. ¿Bar de manís? Bien. Bar de manís. ¿Sari? ¿Quién una verdulería? Porque estaba comiendo. ¿Una verdulería? ¿Ana? ¿Un cine? Un cine. Sí. Bar de maní es buena esa. ¿Y cuál es el arma homicida? Un maní envenenado. ¿Un maní envenenado? Sí. Un tenedor. ¿Una cuchara? Una cuchara. Una cuchara. Bien. Y para nuestro último juego, vamos a llamar a todos nuestros jugadores, este juego se llama Freeze. ¿Cómo funciona esto? Todos nuestros jugadores van a participar en este juego. En cualquier momento pueden congelar la escena y tomar la posición de sus compañeros y crear una escena completamente diferente basada en lo que estuvieron viendo. Antes de comenzar necesito una sugerencia de nuestra audiencia. ¿Qué es lo que más les gusta de vivir en La Rioja? El calor. El calor, sí, justo. Tierra. Su sugerencia es tierra. Bien, esto es Freeze. Que comiencen los que quieran. Síganme el mes bueno. Esto es Freeze. Su sugerencia es tierra. Lo mejor que tiene La Rioja. Tierra a la vista. ¡Al fin hemos navegado por siglos y siglos! ¡Al fin! Espera. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Eso es un monstruo? Freeze. Y me apretaba así fuerte la cabeza y no se me pasaba el dolor. Pero, ¿no ves que viene la cara? Dejá de hablar de eso. Sí, ya sé, pero no me puedo despegar la mano de la cabeza. ¡Uy! Pero siempre lo mismo. ¡No voy! ¡Shh! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Devuélvame! ¡Devuélvame el sombrero! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío ese sombrero! ¡A mí me queda más lindo! ¡A mí me quedo mejor! ¡No! Bueno, está bien, es verdad. Se lo expliqué mejor a usted. Pero quiere decirle que... Se me hace cara conocida. ¡Ese ángulo te favorece mucho más que el otro. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Las axilas siempre venden! ¡Sí, sí! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Sí, sí! ¡Le estuve entrenando! ¡Puedes hacer así! ¡Wow! ¡Así! ¡Ahí no se ve tanto! De espaldas quizás. ¿Ok? Eso te refavorece esa posición. ¡Ok! Puntualmente. ¡Ok, así! ¡Bien! ¡Freeze! ¡Dale, ayúdame que hay que enterrar al muerto rápido! ¡Me da miedo! ¡Dale! ¡Se está moviendo todavía! De última, vos cubrime que no venga nadie. ¿Qué haces? Estoy contando las hormiguitas. ¿Y si las quemamos con una lupa? ¡No! ¡Es divertido! Hay que quemarla con un póforo. He venido a la Tierra a ayudar a los humanos. Soy... Servi. La extraterrestre. ¡Ah! ¿Por qué viniste aquí? ¡Ayudaré! ¡Ah! Hermanos míos, la palabra de hoy será... Siempre será... Que el COVID nos ha ayudado y nos ha unido. ¡Oh, amén! ¡Ah! 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 Con esto terminamos nuestro programa de prover... No ven los pisos. Espero que la hayan pasado genial. Y nos vemos en la próxima. Aplausos